Dicha ley consiste que en todo ordenamiento jurídico nacional y cualquier instrumento de promoción, cooperación o colaboración suscrito a nivel nacional e internacional, donde se mencione la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones Pro Nicaragua o Delegación Presidencial para la Promoción de Inversiones y Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior, deberá leerse Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones y donde se mencione Delegado Presidencial para la Promoción de Inversiones, Exportaciones y Facilitación del Comercio Exterior, deberá leerse Secretario o Secretaria de Promoción de Inversiones y Exportaciones. La Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones es atraer la inversión privada, impulsando el comercio exterior y las exportaciones nacionales de bienes y servicios, fomentando un clima favorable a las inversiones al comercio exterior. Asimismo, contribuir a los esfuerzos gubernamentales en materia de políticas de inversión, exportación y de facilitación, todo en coordinación plena con las demás instancias del sector público y privado. Para las siguientes funciones, uno, elaborar la Estrategia Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones y remitirla al Presidente de la República para su aprobación. Dos, evaluar los resultados anuales de aplicación de la Estrategia Nacional de Promoción de Inversiones y Exportaciones. Tres, remitir el informe anual de gestión de la Secretaría al Presidente de la República. Cuatro, coordinar con los sectores público y privado los esfuerzos de promoción de la inversión directa nacional o extranjera, que permite impulsar el crecimiento económico del país y el desarrollo humano de la población. Cinco, realizar las funciones delegadas por instrucciones del Presidente de la República para llevar a cabo acciones de cualquier índole que incidan o puedan incidir en el desarrollo económico del país. Asimismo, se establece que los recursos financieros, los bienes, muebles e inmuebles y cualquier otro recurso adquirido a nombre de la Agencia Pro Nicaragua deberán ser trasladados a la Presidencia de la República. La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Diario Oficial, por tanto, publiquese. Iniciativa que fue enviada con carácter de urgencia y fue aprobada con 86 votos. Noticias 12, Darlene Tellez.